¡Aquí estoy, mi Jesús! Dios, aquí me tienes a tus pies Ayúdame a hacer la paz y el bien Ven, consuélame, Jesús Me acerco a ti como un infeliz mendigo Que una limosna pide humildemente Doblego al suelo mi abatida frente Implorando limosna de tu amor Te amo, Jesús Tú eres mi paz Mi dicha y mi consuelo Amarte a ti es poseer el cielo Y gozar de la gloria desde aquí Y gozar de la gloria desde aquí Aquí estoy, mi Jesús Aquí me tienes a tus pies Ayúdame a hacer la paz y el bien Ven, consuélame, Jesús Eres Jesús, la vida de mi vida En amar encuentro la calma Ábreme el corazón, Jesús mío Y acógeme en tu amor Hasta morir y allá en tu real presencia, Jesús mío Y cuando tiemblé ante ti mi alma agotada Dirígeme, oh Jesús Llévame cerca de ti Aquí estoy, mi Jesús Aquí me tienes a tus pies Ayúdame a hacer la paz y el bien Ven, consuélame, Jesús Y aquí estamos a tus pies Adorándote Siempre y para siempre No nos dejes caer No Nunca Nunca Por favor Aunque sea un pecador Aunque sea un pecador Apatit Love Records Apatit Love Records Apatit Love Records